¿Está por vencer tu credencial para votar? Pues tenemos una buena noticia para ti. El INE anunció que si tu credencial vence el 31 de diciembre de este año, sí podrás votar con ella para las próximas elecciones. Sin embargo, es importante que aunque tu credencial te sirva para votar el próximo junio de 2024, la renueves porque si no, no te va a servir como identificación oficial para contratar algún servicio o realizar algunos otros trámites. Recuerda que como el próximo año hay elecciones, no podrás hacer trámites en el INE que tengan que ver con tu credencial en cualquier fecha. Es por eso que te compartimos el calendario para que lo puedas tener en cuenta. Si deseas hacer cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo de vigencia, tienes hasta el 22 de enero de 2024. Si lo que quieres hacer es inscripción de jóvenes que cumplen 18 años hasta el 2 de junio de 2024, puedes realizar este trámite hasta el 22 de enero de 2024. Alguna reposición por robo o extravío tienes hasta el 8 de febrero de 2024. Para recoger credenciales tienes hasta el 14 de marzo de 2024. Y para reimpresión tienes hasta el 20 de mayo de 2024. Para realizar cualquiera de estos trámites, debes acudir a alguno de los módulos con los siguientes documentos. Acta de nacimiento, identificación con fotografía, comprobante de domicilio. En caso de no contar con alguna identificación o comprobante de domicilio, puedes presentar a dos personas que funjan como testigos. Los testigos sí deberán contar con credencial. La primera deberá contar con el domicilio en el mismo municipio que tú. Y la segunda en la misma entidad federativa. Ahora que conoces esta información, compártela con alguna persona que creas que le puede ser de utilidad. Déjanos en los comentarios si vas a realizar alguno de estos trámites. Y nos vemos en otro video.